Una de las cantantes más famosas y queridas por el público en México es Thalía, quien desde hace tiempo ha sorprendido a todos sus fans con sus inusuales ocurrencias que han dejado pasmado a más de uno. Tal como ocurrió durante este año 2018 con la salida de su tema Mi Oyen, me escuchan, Thalía no piensa iniciar 2019 sin una nueva polémica, ya que compartió un mensaje que llamó la atención de sus seguidores por lo curioso que resultó. Con un video de poco más de 20 segundos de duración, la inusual cantante imprimió su estilo particular en las imágenes del metraje, en donde se pueden ver besos con lápiz labial y una fotografía modelando una prenda de mezclilla que en la espalda también tiene un par de labios rojos. La descripción de la grabación dice lo siguiente, ven y besame ya antes de que termine el año. La publicación rápidamente consiguió más de 530.000 reproducciones hasta el cierre de esta edición, y varios mensajes que se dividen en dos grupos. Algunos aplaudieron el estilo de la cantante, otros expresaron su extrañeza al tratar de comprender el motivo del mensaje. Entre los comentarios destacaron, guapishima siempre. Adiós punto besos, los chicos ya se apuntaron, sonrisa dos corazones, cara de unicornio dos corazones, la mujer juvenil, cuerpo y alma mexicana, árbol de navidad, decoración vegetal japonesa, fuegos artificiales, lanzador de confeti, yo te mando muchos besos Talia, porque nadie te puede quitar lo hermoso que eres, quiero esa chaqueta, un millón de besos para ti, hermosa cara sonriente, cara besando, cara besando, cara besando, cara besando, cara besando. Besando cara besando cara besando, cara besando, alegre como siempre, gracias por transmitirnos tu alegría, SIC. Las especulaciones en torno al metraje aseguran que todo podría tratarse de una clase de comercial para una nueva línea de ropa que está por lanzar o bien, un próximo éxito musical para encender el ambiente. Con información del diario, Instagram y la neta noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments. ¡Gracias!